La segunda jornada de las eliminatorias se abrió con un triunfo histórico de la selección de Argentina, por 2-1 ante Bolivia. El equipo local abrió el marcador con un gol de cabeza de Marcelo Martins al minuto 24. Sin embargo, a poco de terminar la primera mitad Lautaro Martínez presionó y descontó el 1-1. En el segundo tiempo Lautaro volvería a aparecer para asistir a Joaquín Correa. Argentina no ganaba en La Paz desde hace 15 años. Ecuador hizo respetar su localía y se impuso por 4-2 ante el seleccionado uruguayo. Tras un gran centro, Moisés Caicedo abrió el marcador en el minuto 15. Michelle Estrada marcaría un doblete en el minuto 49 y 52. Gonzalo Plata subió el marcador 4-0. Casi por el final, Luis Suárez descontó de penal en dos ocasiones. En un encuentro muy friccionado, el equipo guaraní se llevó los tres puntos de Venezuela. Gastón Jiménez fue el encargado de marcar el único tanto del partido en el minuto 85. Yandel Herrera tuvo el empate en sus pies, pero fue detenido por el portero Silva. Un partido lleno de polémicas donde el árbitro fue el principal protagonista. Perú abrió sorpresivamente el marcador en el minuto 6, tras un gran remate de André Carrillo. Sin embargo, en el minuto 28, Neymar lo igualó de penal. En el segundo tiempo, el equipo peruano volvería a ponerse arriba el marcador, tras un gran remate de Renato Tapia. En el minuto 64, Richard Lisson volvió a igualar el encuentro, con una polémica posición adelantada que el árbitro no quiso revisar en el VAR. Tras otra polémica, Neymar subió el marcador 3-2 con un gol de penal. Con el encuentro ya echado, el mismo Ney selló la victoria brasileña con un gol de rebote. El árbitro chileno, Julio Vazcuñán, expulsó a Carlos Cáceres y a Carlos Zambrano, un arbitraje que dejó mucho que desear. En un encuentro muy disputado por ambas selecciones, Chile y Colombia se repartieron los puntos en Santiago. El equipo visitante se puso adelante del marcador tras un gran cabezazo de Jefferson Lerma. En el minuto 38, Arturo Vidal igualó el marcador tras un gol de penal. Chile le daría vuelta rápidamente, ya que tres minutos después, Alexis Sánchez marcó el 2-1. Radamel Falcao aprovechó un rebote en el área e igualó el marcador final. Así quedó la tabla de posiciones al término de la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas. ¿Qué selecciones creen que clasificarán al próximo mundial? Déjanos tu comentario aquí abajo.